Música Solo era un chico normal Como otro chico cualquiera Con una vida genial Y familia que me quiera Jugaba con amigos todo el rato Divertidos Yo era nuevo en el colegio Pero estábamos hundidos Reunidos en el patio Pasando el tiempo Mato un golpe en mi cabeza En un tacto fuerte que siento Vienen a por mi Quieren pegarme para hacerme daño Solo porque tú les caigo Viendo ese gozo de baño Estaba despatada No tosé un pulo en mi cara Pero me defiendo como puedo Ya que nadie me ayudaba Nadie me sigue Quiero acabar con su vida Lo golpeo, lo golpeo Justo que lo respiro Tengo mucha miedo Y corrompeo Me persiguen Quiero que todo pase Que me dejen que se olviden Entre empujones y salvo En secuencias drama En cuanto menos me despego Toda mi cara está en capa O sea, la hora de dormir Esa noche te toca bater No te escapa de mi cuchillo Contempla mi belleza Yo te quiero No me servirás y rezas Me despierto Mi cara está aventada Mi familia me mira Muy asusta, despreocupada No me reconocen Dicen que no soy el mismo Que mi alma se ha parado Que he caído en un aviso Pero mi nueva cara me encanta Quiero mostrar mi belleza Me quema, me quemo Los párpados, me arranco Y orega, orega Son las tantas de la noche Con el sonido del niño Busco a mi familia Y moré Todos bajo mi cuchillo Llegado la hora de dormir Esta noche te toca bater Nadie escapa de mi cuchillo Contempla mi belleza No te quieren, ya te quieren No te servirás y rezas Llegado la hora de dormir Esta noche te toca bater Nadie escapa de mi cuchillo Contempla mi belleza Que se quede, ya te quieren No te servirás y rezas